Las primeras en poner el grito en el cielo fueron las feministas, luego que un tribunal condenó a 50 años de prisión a la joven de 19 años, quien enfrentó una emergencia obstétrica, pero para la justicia fue aborto. Esta es una condena desproporcionada, es la primera vez que a una mujer se le condena a 50 años. Ella tiene 21 años y saldría a los 71 años si no hacemos nada. Las organizaciones de mujeres rechazan el fallo, el cual se preparan para apelar. Para este teólogo, según la ley divina, solo Dios puede quitar la vida. Desde el momento que es concebido en el vientre, desde ahí el Estado debe de proteger la vida. Por lo tanto, cualquier persona que sufre un aborto, a no ser que este sea natural, pero si el aborto es provocado, no se va a procesar porque le sucedió un aborto no natural. sino que se le va a procesar por haber cometido el homicidio. Leslie, a sus 19 años, vivía en la extrema pobreza y dice que desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo. El 17 de junio del 2020, cuando sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto. Pero para la población, si es justificado, no tiene por qué haber sido condenada. Si es por violación, creo que sí sería bueno el aborto, ¿verdad? Pero si ya, digamos, el aborto solo porque se separó de la pareja o tuvo diferencias allí, o ya no lo quiere tener, sí debería de pensarlo, ¿verdad? Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley contra la interrupción del embarazo. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero, Estrella TV.